¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. Bueno, antes voy a hacer un paréntesis, nada más diciendo que este es el episodio número 100 del podcast. Estoy muy emocionada. Y bueno, como ya vieron el pasado, hicimos una pequeña pausa y pues les dije que íbamos a hablar de los chakras y nada más y nada menos que con mi querida Mariola de nuevo. Así que quiero que te explayas, que te dejes ir con todo, porque te lo juro, yo sé que así como yo, mucha gente quiere conocer este tema adentrándolo, sabiendo la conexión que hay entre toda la parte espiritual, toda la parte emocional, pero sobre todo, y eso es algo que quiero que sepan, es que cada chakra va conectado con una parte, un órgano, una glándula de nosotros. Y por eso es que a veces podemos llegar a presentar sintomatología relacionada a eso. Ay, pues gracias por este capítulo 100. Vamos a hacer lo increíble que llegue a las personas que tienen que llegar. Y pues al final sí, creo que hoy en día es un tema más popular ahorita en Occidente, cuando en Oriente ha sido algo de años, desde 1500, 1500 antes de Cristo se hablaba de esto literalmente en los Vedas, que son unos textos sagrados hindús, que los chakras es la C, C de chakra, C de centro energético. Entonces tenemos principalmente siete, pero en realidad tenemos hasta aquí flotando. O sea, es impactante porque son como 512, si no me equivoco, pero principalmente siete. Y estos siete yo también siempre los relaciono en mis consultas porque es lo que creo también. Somos energía, como digo, la espiritualidad con la ciencia no van peleadas. Entonces son siete principales en donde tres son terrenales, se conectan con un corazón, con Anahata chakra y tres espirituales. Entonces también puedes ir tú viendo a partir de todo lo que vamos a hablar en cuál es el que tienes más bloqueo o exceso. Porque muchas veces, por ejemplo, Manipura chakra, que es el tercer chakra, el chakra que es como un sol, es masculino, es amarillo. Y este chakra es el yo hago, no como el sol, sale el sol, la luz, la energía, hacer, vamos a trabajar. Entonces cuando hacemos mucho, mucho, mucho trabajo, de repente, ¿qué pasa? Tenemos gastritis, colitis, no tuvimos unas pausas, estamos fumando, café, venga, este, jugos gástricos. Sí. Y al final, pues puede ser un exceso, que estás usando en exceso ese chakra, ¿no? Después tenemos el que no hace nada. Entonces, el todo es el equilibrar, el Tao, el balance. Ok. El centro. Y son estos centros energéticos que en sánscrito la palabra chakra significa rueda o un disco. Imaginemos que son como disquitos. Sí. Y están concentrados en energía específica, por así decirlo, por eso son centros energéticos. Y, pues, de esa manera se alinean y con las meditaciones los podemos activar cuando estamos rectos, hombros hacia atrás, como vimos en el podcast de meditación. Y se pueden activar en yoga. Al final, lo que se hace en yoga, todas las posturas, las asanas, es mover los chakras, es mover el flujo de energía, que se equilibre, que encuentra el Tao. ¿Cuál es el chakra número uno? El chakra número uno, el primer chakra se llama chakra raíz. Ok. Muladhara. Que este es rojo. Tierra. ¿No? Entonces es estar en la tierra. Por ejemplo, este lo puedes activar cuando te vas al pasto y ya estás ahí sentada activándolo. Y, ¿qué pasa? Exceso o bloqueo. Cuando tenemos un bloqueo en este chakra, que es, bueno, número uno, ¿dónde se encuentra este chakra? En la parte más baja de la columna vertebral. Y este chakra al final, en exceso, va a ser el apego, cuando nos apegamos mucho a las cosas materiales. Ok. El bloqueo va a ser el miedo. El miedo a qué va a pasar, esa inseguridad, cuando no tienes... Y el exceso va a ser el apego a las cosas materiales, porque quieres exceso. Exceso de cosas, exceso de casas, exceso de viajes. Entonces, ahí también se va, ¿no? Y yo creo que hoy en día hay mucha personalidad también así. O sea, de las dos partes. Quiero, 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 quiero. Y este chakra es el yo soy. Entonces, ¿cómo puedes fortalecer este chakra? Yo soy segura. Yo soy, tengo confianza en mí. Pones tus pies en la tierra, ¿no? Yo soy, yo estoy aquí. ¿Quién soy yo? Yo, yo soy. Ayudaría mucho el grounding. Este está con las glándulas, en la parte médica o científica, con las glándulas suprarrenales. Ok. Entonces, también es como checar, ¿no? A ver qué va por ahí. Después tenemos el segundo chakra, que es el sacro. Esta es energía femenina y al final es el yo siento. Entonces, aquí están todos los órganos, sobre todo sexuales. Y cuando también hubo una, tal vez, restricción o un bloqueo, ¿no? Tal vez me dijeron, no, esto es malísimo. Eso va a generar culpa. Y no solamente es la culpa en la parte sexual, no. Es la culpa en todo. Siento culpa al comer. Siento culpa en que sientes culpa. Y el exceso va a ser cuando ya tienes demasiado placer, que pues ya no estás conectando, ¿no? Contigo, puede ser. De hecho, hay mujeres, o sea, a ver, yo, y corrígeme tú. Toda la parte también, o sea, de la parte femenina es eso, o sea, a veces están bloqueadas, no tienen líbido, no pueden tener deseo, no pueden, o sea, que, a ver, es un tema, te lo juro, muy energético. O incluso, no quiero meterme tanto en este tema, pero en algún punto leí también el embarazo, sí, ¿sabes? O sea, temas de fertilidad. Yo cada vez que tengo una paciente que presenta síndrome de ovario poliquístico, justo es eso, ¿no? O sea, checa, a ver, este chakra, el yo siento, ¿cómo está esta relación? ¿Por qué? Porque hoy en día, con las mujeres, pues qué padre, todo el empoderamiento que tenemos, todo, pero es el nivel de la energía femenina y masculina, porque estamos tal vez en un exceso de tantas cosas que hacemos que no conectamos con esa parte femenina. Sí. Y no estoy hablando de biología, estoy hablando de energía. Exacto. Entonces, es conectar, saber cómo me siento realmente, yo siento, yo siento. Algo que te puede ayudar mucho es en la noche poner tus manos ahí en tu útero y conectar con esa fertilidad. Yo siento, yo me arraigo, porque está muy cerca al primer chakra, entonces, yo me arraigo, yo soy fértil, tener una planta, regarla, no energéticamente, como conectar eso también en ti. Después viene el manipura chakra, el tercer chakra, que este chakra es el yo hago, yo hago, es la creatividad, cuando tenemos ese boom de yo quiero ahorita correr y quiero hacer, ¿no? Pero también tener el balance. El anahata chakra, el chakra del corazón, el cuarto chakra que une los tres, bueno, los tres y tres, que al final este es el que más se cierra y se abre. Porque alguien ya en tus creencias hizo algo que para ti no te parece, entonces, te bloqueo. Ok. Un ex, ya se fue el ex, te bloqueo. No, es siempre seguir amando, así la gente se vaya de tu vida. Yo siempre digo, las personas vienen por una razón, por una estación o para siempre, ¿no? Bueno, lifetime, o sea, tal vez. Entonces, al final es dejar y amar. Y cuando alguien te resuene de, ay, no, es que esta persona como que, como que no sé, ¿qué te quiere enseñar? Ábrete al amor. Entonces, pues es eso, ¿no? El bloqueo, el rechazo. No aceptarte a ti misma. Ahí tal vez puedes estar bloqueando ese chakra. Y en la parte científica, pues sería el timo. Sí, exacto. ¿No? Exacto. Sí, sí, sí. Después vamos hacia el chakra de garganta, que este miren, yo lo tengo muy estamulado. Y cómo lo nivelo, por al hablar tanto en exceso, pues al final, con meditar, con silencio, a mis pacientes, por ejemplo, las que de repente llegan, que quieren controlar toda la información que vieron en las redes. Y entonces, ¿cómo le hago? Porque me voy a embarazar y entonces, ¿cómo le voy a hacer si no? Le digo, espera, pausa, entra en tu energía femenina, entra en tu intuición, entra en ti, conecta y ya a partir de ahí, ten silencio. Tengo pacientes que les pongo de repente 15 minutos de silencio en la mañana, porque todo el día están tratando de condolar, no, ten tu energía femenina, silencio, baja. El chakra de la visión, ¿no? El yo veo. Yo veo hacia dónde voy, la intuición. Yo veo ahorita, no, sabes que me voy a dormir. O yo veo hacia dónde quiero ir. Y luego, pues, el yo entiendo. El chakra corona. Entonces, es el perdón. La gente que vive enojada, frustrada. Yo perdono, yo entiendo que todo es perfecto. Que si ahorita choqué, pues tal vez iba en el teléfono. La verdad, tengo que poner más atención. Sí. O que si ahorita, este, nadie te hace nada, ¿no? Entonces, como que al final tú eres decir, yo entiendo que esto está pasando para mi aprendizaje. Y cuando ya lo ves así, toda la vida va más calmada, porque entiendes que todo es perfecto. Estar en este momento es perfecto. Tener esta plática es perfecta. Viene concentrada lo que teníamos que dar ahorita en esta alineación hacia lo que hacemos, ¿no? Entonces, más o menos así. No, es algo muy bonito. La verdad, mira, yo creo que, como tú lo has dicho desde el episodio pasado ahorita, la ciencia no está peleada con la espiritualidad en ningún contexto y en ningún nada. O sea, siento que al final debemos de entender y nunca debemos olvidar que el ser humano es un, o sea, es un círculo completo. Donde nos debemos de conectar con nosotros, con nuestro cuerpo, con lo que hacemos, incluso hasta con lo que no hacemos. Porque a veces estamos concentrados en, precisamente en todo lo que estamos haciendo y no podemos pensar o no visualizamos todo lo que estamos dejando atrás por estar viviendo al mil por hora, ¿eh? O sea, y mira, si me voy a la alimentación, porque es algo que, híjole, toca muchísimo el tema con tantas personas. Siempre les digo, estamos enfocadas en todo lo que debemos de dejar de comer, pero nunca en qué debemos de comer. ¿Qué debemos de meterle a nuestro cuerpo para nutrirlo realmente? No, porque es el yo restrinjo, yo restrinjo, yo quito, yo quito, yo quito. ¿Pero qué pones? No, yo al final lo que les digo es, no se trata de quitar, se trata de sumar. Exacto. Se trata de, me voy a quitar esto, no, voy a mejorar mi alimentación, es algo que suma, voy a bajar de peso, no, voy a ganar más salud. Y otra cosa que yo también les digo es, entra en tu intuición, en tu conciencia pura, o en ti, o sea, yo lo que le digo a mis pacientes, no tienes, no debes, conecta contigo, merezco. Si tú te ves una conciencia pura, cuando tú ves, merezco hacer ejercicio, merezco oxigenarme, me gustaría hacer ejercicio, porque tú cuando lo ves de debo y tengo, se vuelve obligación, aburre y no lo haces, por eso las dietas no funcionan. Pero cuando tú empiezas en una constante de tengo que hacer ejercicio y tengo que meditar y debo de lo que sea, ya se vuelve aburrido, se vuelve una obligación. Cuando tú te adentras a, me gustaría aprender algo, me gustaría comer mejor, me gustaría oxigenarme, me merezco un descanso, cambia la historia porque se vuelve diversión, oportunidad. Entonces, es como un enfoque, nada más quitarte los lentes para decir, adiós el tengo, adiós el debo, conecto, me gustaría y merezco. Pero es un merecimiento, nada más, merezco estar aquí echadota todo el día, no, o sea, ya estuve todavía echadota, merezco moverme, mi cuerpo que es un templo merece moverse, ¿no? Sí. No, y mira, hay muchas veces, a ver, yo de verdad, si me apago a las 5 de la mañana y tengo como mi rutina, pero no lo hago como eso, o sea, fluyo, fluyo, me apasiona, me encanta, me encanta sentirme, me encanta cuidarme, o sea, lo hago como por intuición, ya no lo hago como obligación, ya sabes, y como tú lo dijiste, a ver, es pararme, ya tengo la ropa de deportes, ya me estoy vistiendo, ya me voy y hasta, o sea, es como mi momento, entonces ya voy a mi momento, la verdad, y ya no lo veo como el, tienes que hacerlo, porque cuando, o sea, es la regla, entonces cuando tienes esa regla, como tú lo dices, al cuerpo a veces hasta lo repela. No, aburre, aburre, y si tú en tu agenda dices, tengo, 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 no, ya, señorita energía masculina, váyase para allá, vamos a cambiar, ¿a qué me gustaría? Por eso a veces el no hacer nada, como bien decías, es importantísimo, poner en tu agenda el no hacer nada, te da hasta creatividad, te da un empuje, te da una oportunidad para algo nuevo. Sí. Pero si tú estás siempre en lo rutinario, como una rata en la rueda, pues, ni hablar. Bien, yo te voy a decir algo que hay que parar, que la gente piensa que yo soy así, ¿eh? A ver, y de verdad te lo digo, siempre me dicen, ¿a qué hora descansas? ¿A qué hora duermes? No, es que yo te admiro, de verdad. ¿Cuántas, te lo juro, si es cuántas horas duermes? ¿Qué crees? Sí duermo, sí descanso, pero para mí la consulta es, no sé, o sea, es mi pasión, ¿me explico? Entonces, para mí el conocer a alguien es como el cuento nuevo que me van a contar. Cuento me refiero a qué vamos a sanar, qué vamos a ver, ¿sabes? O sea, mi grano, qué voy a poner. Entonces, es como algo que fluyo y voy fluyendo naturalmente, no lo ves como, ahí viene otra paciente, ahí voy a volver a ver, ¿sabes? Entonces, para mí no es algo que me cansa, o sea, es algo que me llena y me llena, me llena muy padre. Y por eso es, es lo que te dices. Si tú te dices, escojo, yo sabes que hago mucho, hago pausas, así cuando tengo un día, hago pausas y digo, ¿qué quiero hacer en este momento? ¿Qué me gustaría? Puedes conectar con tus manos en tu anahata chakra, en tu panza, lo que sientas. Sí, ¿qué me gustaría? Me gustaría, ¿sabes qué? Bañarme y luego tal vez sigo trabajando. Pero hacer pausas, ¿qué me gustaría? ¿Qué en este momento? ¿Qué escojo? ¿Qué elijo? ¿Qué quiero? ¿Qué merezco? Cambia la historia. Pero cuando es tengo, tengo, tengo. Y sí, obviamente tienes que trabajar. Yo veo mis pacientes que de repente tienen muchísimas cosas que hacer. Les digo, parece loco lo que te voy a decir, pero en lugar de hacer más, para cinco minutos. Te lo prometo nada más cinco. Porque paras, vas por un vaso de agua, te estiras, te relajas y sigues con más concentración, con más enfoque. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, vamos a poner, es una persona estresada. Todo el mundo sabemos. A ver, el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Y ahorita nos estás hablando igual de un chakra que se conecta con toda la parte digestiva, con toda la parte de colitis, porque existe el término colitis nerviosa. Y la verdad, hoy en día hay cientos, cientos de manifestaciones gastroenterológicas por la parte de que ya tengo estrés, no fui al baño. Ya me salí de mi rutina, no fui al baño. Tengo al jefe aquí y como tú dices, consumo, consumo café, ya me distendí y demás. Y a ver, incluso a veces, te voy a decir, se les ha llegado a medicar a los pacientes con antidepresivos para la sintomatología gástrica. Sí, sí, sí. Ok. Es que yo lo creo porque, pues sí, hay organismos que están ahí. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a distinguir y sobre todo a sanar? Pues algo que yo hago también dentro de la consulta es mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Somos integrales. Por eso todo es un combo. Y aquí es importante, en la mente, ¿qué te estás diciendo? Por ejemplo, el estreñimiento, eres lo que te dices. Entonces, si tú dices, yo siempre soy estreñida, siempre vas a ser estreñida. Yo siempre que me voy de viaje en gordo, pues ahí está. Pero si tú sueltas y confías, cambia. Y la parte espíritu, pues también es adentrarte a, a ver, en mi panza, es lo que me digo. Y otra cosa es, por ejemplo, la colitis. En la biodescodificación, que al final es una herramienta que ha juntado, pues, la mente con las emociones, es pensar la preocupación, ¿no? ¿Qué me está preocupando del futuro? Parte espiritual, que también se relaciona entre lo emocional y el cuerpo y todo, ¿no? Entonces, ¿qué me está preocupando tanto del futuro? En la parte colitis, claro que en la parte física vamos a quitar estos alimentos, vamos a mejorar esto, vamos a tal, 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 tal. Y en la parte mente, ¿qué me estoy también diciendo? Claro. Siempre me inflamo, pues vas a estar inflamada. Dos, si en los hábitos, factores, cuerpo, no lo cambias tus hábitos, no va a cambiar. Y tres, si en tu espíritu estás siempre en el futuro, tienes preocupación, no estás en el presente, vas a estar inflamada, que también después es el chakra, ¿no? No, y a ver, y tiene, o sea, es algo que igual queremos comunicarles, porque sí, fue lo que has dicho, a ver. O sea, si eres una persona que igual no cambia, a lo mejor vamos a poner, estás nervioso, sigues, sigues consumiendo café, más toda la presión, o sea, no vas a sanar absolutamente nada. Entonces, vas erradicando factores ambientales, ¿no? Más, a lo mejor tú también encuentras un punto, algo que te guste a meditar y dejas de estarte repitiendo constantemente las cosas, tienes que empezar a sanar. Claro, como el estreñimiento, ¿no? Retención, energética, retención. Todavía no tomas agua, no te mueves, no caminas, pues no, no cambia. Bueno, yo te voy a contar algo que esto sí pasó en la consulta y de verdad me impacté muchísimo. Tengo una paciente que conozco desde el 2015, ¿ok? Esta pacientita siempre había luchado con una resistencia a la insulina, con problemas menstruales y con su peso. Siempre venía a la consulta con su esposo, ¿ok? Siempre. Y real, te lo juro, cada que venía a la consulta, por más hábitos, dietas, lo que tú quieras, la paciente nunca bajaba de peso. Y el esposo, tú no estás entendiendo las consultas, era un intento más, ¿ok? Bueno, para no hacerles el cuento larguísimo, resulta que dejo de ver a la paciente un año. Me escribe y me dice, hola Gladys, oye, quisiera retomar las consultas, la verdad es que he cambiado muchas cosas en mi vida, me encantaría platicarte, pero que me dieras una buena revisada. Y también porque tenía hipotiroidismo, la paciente, y... Uy, ya lo vi, ya lo vi todo. Tengo hipotiroidismo, entonces quiero mi seguimiento, mi control, si mi dosis sigue correcta y demás. Entra la paciente por la puerta y dije, oh my God, ¿qué le pasó a la paciente? 25 kilos abajo. ¿Ok? Te lo juro, llegó, se sentó radiante, pelazo, maquillada y me dijo, me divorcié. Te lo juro, por Dios, de verdad, me dijo, me divorcié. En serio, en ese momento, dije, wow, soy la más feliz, la más feliz, tenía una relación con una persona muy manipuladora, muy controladora, la controlaba de todo, desde la comida, desde sus acciones, qué hacía, qué no hacía, que los hijos, tenía dos hijos y demás. Entonces, te lo juro que en ese momento la paciente me dijo, no hago dietas, me he dedicado a mí, hago ejercicio, me arreglo, salgo, me divierto, salgo con mis amigas. Te lo juro que yo de verdad estaba pasmada en la consulta y dije, wow, claro, porque se encontró en el yo soy y aparte ya habló, habló, puso límites, puso límites a alguien que constantemente le estaba diciendo, controlando, manipulando, puso límites desde su chacra también. Y dos, de todas maneras también se adentró al cambio, a cosas nuevas. Te juro, no, es que sí cambia. O sea, ahí es donde te das cuenta que está impactante. Y yo te voy a decir unas cosas. Cuando hace muchos años, hace 10 años que empecé a estudiar medicina integrativa, una de las cosas de cuando ves cortisol, cuando ves estrés, cuando ves todo el ambiente, los estresores ambientales, uno de los primeros es relación con pareja y después trabajo. Pero literal, la primera es la relación con pareja. Tiene mucho poder, mucho poder. Yo siempre digo que las relaciones humanas nos enferman. Sí. Una tristeza de una pérdida de alguien, darle duro y dale, darle duro y dale. No sanar contigo, la relación humana contigo, que es la principal, ¿no? Y al final no es que te enfermen, es que no eres consciente de que eres consciente y crees que te enferman. Pero al final es eso. Por eso dicen que la persona por la que te quedas es la más importante porque es la que te va a dar tu salud mental, tu paz, o que te vayas a la ruina, o todos son en equipo, ¿no? Entonces creo que es importante. Pero esa paciente, guau, porque hasta la tiroides yo creo que mejoró todo con su chaca. La verdad te lo juro que yo sí fue uno de los ejemplos que no lo podía creer. Entonces, muchas veces siento que estamos tan en el entorno que volvemos a lo mismo, nos perdemos y nos vamos desconectando, que vamos enfermando pequeñas partecitas de nuestro cuerpo. Ahora, no quiero decir que no haya otro tipo de complicaciones, otro tipo de enfermedades, pero se los juro, se los juro, y tú no me vas a dejar mentir por todo lo que has vivido, toda la experiencia que tienes con gente, con pacientes y la gente que has ayudado también. Es que si no nos conectamos con nosotros mismos, que si no vemos por nuestra salud mental, nada va a funcionar, que es el pilar, es el pilar. Yo siempre digo, para que todo esté bien, tú tienes que estar bien primero, ¿no? Como en el avión, o sea, el aire primero tú y luego ya ayudas al de junto. Exacto. Porque si no, no funciona. Primero tú. Sé que se escucha muy egoísta y sé que esta generación es egoísta, lo sé, pero de verdad no venimos a cambiar el mundo, venimos a cambiarnos nosotros para mejorar el mundo. Sí. Entonces, al final es checar con nosotros nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, y a partir de ahí, pues ya relacionarnos con los humanos, entendiendo que ellos no nos hacen nada. Sí. Nosotros percibimos o recibimos o nos los tomamos personal, pero pues ir checando la historia, ¿no? Que al final pues también algo que podrían hacer ahorita es checar en qué se sienten más con bloqueo o con exceso. ¿Dónde sientan algo aquí, en los chakras? ¿Dónde les duele? ¿Qué sienten? O si te tocas el timo y ya quieres llorar, ¿no? Emocionalmente como que qué pasó. ¿Qué te resuena? ¿Qué te resuena? ¿Qué es tan exceso que está en bloqueo? Y empezar a trabajarlo. Empezar a trabajarlo. ¿Cómo lo puedes trabajar? Moviéndolo, tal vez en yoga. Sí. Yoga, al final los movimientos, yo no siempre les digo, bailen, cuando sientan el estrés, bailen, sacúdanse. Así como antes en los rituales, siempre bailaban alrededor del fuego, en todas partes del mundo, era el fuego y todo el mundo alrededor del fuego. Igual, una paciente me decía, ¿cómo? En mi oficina no me puedo poner a bailar. Yo, pues vete al baño. Vete al baño. Y baila. ¿Y qué te digas? ¿Qué eres loca? Y no pasa nada. Pero ponte a bailar, sacude, mueve. Porque también en la medicina china, que también me he adentrado muchísimo, pues es que fluya la energía. Igual que los chakras, que fluya. Como fluya a través de las palmas, de las manos y los pies, ahí sale energía de la boca. Sacas, sacas. Entonces creo que eso es también muy interesante. No, sí. O sea, al final, miren, ustedes saben y creo que, volvemos a decirlo, la medicina no está peleado con absolutamente nada. Creo que todos encontramos algo donde nos podamos ayudar. Al final hay muchas herramientas hoy en día. La información llega a muchas personas. Y te voy a decir algo que siempre les digo, ¿eh? Hasta para informar hay responsabilidad. Total. Entonces yo te lo juro y no es porque tú estés aquí. Siempre se los digo. Soy una persona muy sensata, muy responsable, que me considero bastante estudiosa en muchas cosas. Y trato siempre de buscar gente que me haga mucho clic. Te lo digo en serio. Que confíe plenamente en la persona. Que tenga congruencia. Que tenga congruencia. Porque para mí estos episodios, para mí el podcast, que es una comunidad que saben que quiero muchísimo y que agradezco que estén aquí. Siempre trato de tener gente que pueda comunicar a la comunidad que tengo bien. Totalmente. Yo también en esa responsabilidad en cuanto a redes, siempre digo que sea confianza, que sea congruente, que sea completo, ¿no? Claro. Y algo que lo digo también importantísimo. Una cosa es la energía. Y si bien padre, los chakras y bailar alrededor del fuego. Pero otra cosa también es la ciencia. Sí. Por eso yo estudié nutrición y me encanta el cuerpo y me encanta la bioquímica y me encanta química y me encanta la anatomía. Me encanta porque todo va de la mano. Cuando lo unificas, porque somos unificado todo, somos todo completo, todo ese, lo que tiene el budismo del yin y el yang, somos todo, pues lo entiendes mucho más. Pero al final no hay que dejar esa parte de, ah, no, pues ahora todo espiritual o ahora todo científico. Bueno, no hay un bien y el mal. Todo simplemente es, es válido todo, pero creo yo en mí que unificarlo todo es mucho mejor y que también saber diferir. Porque hoy en día hay tanto exceso de información que también hay que diferir. Esto sí o esto no. Totalmente. No porque ya estamos aquí hablando, no, nunca nadie va a ser el más maestro en nada. Yo siempre digo, siempre estamos aprendiendo. Sí. El que siente que ya sabe todo, pues ya sabrá él en su parte central, porque, o sea, nos falta muchísimo. O sea, es infinito, es infinito, es mejor aprender, es ser humilde, es adentrarte y diferir entre toda la información, qué te resuena bien, qué te resuena no, la intuición, ¿no? Me dijeron que me, porque luego llegan pacientes con otros doctores, profesionales de la salud, que tal vez no se han actualizado en muchas cosas y que les meten rápido una, algo, una medicina o algo, medicamento. Y ya llegan con cosas que yo digo, híjole, ¿cómo le digo? O sea, ni le quiero decir, ¿no? Ni le quiero decir, pero, pues, checarlo, porque al final puede afectar. Y ella decía, es que no me latía tomarme eso, no me latía para nada tomarme eso o hacer eso. Y ahí es escucharte otra vez, por eso diferir en la información. No, de verdad, sí. Mira, y lo dijiste perfecto. Todos, creo que el cuerpo y el ser humano nos enseña todos los días algo, de verdad. Yo cada vez aprendo, me sorprendo más. Es una magia hermosa y, sinceramente, y con toda honestidad, toda la parte de la espiritualidad no es de ahorita. Y la meditación no es de ahorita. Y la yoga no es de ahorita. Y los chakras, tú lo acabas de decir, no es de ahorita. O sea, llevan años, años donde al ser humano lo estudiaban primero como ser y luego como ciencia. La ciencia llegó, es algo de verdad que se agradece porque por eso estamos hoy en lo más novedoso de salud. Va avanzando cada vez más. Siempre les digo, es como el iPhone. Cada año sale teorías nuevas y cada año sale algo nuevo. Y todo va avanzando porque si no, nos quedaríamos en pañales. Pero, como tú bien lo dijiste y siempre se los digo, hay que saber escuchar a nuestro cuerpo y también a lo que nos dice nuestro yo interno. Diferir. Exacto. Y también es algo increíble esta oportunidad de la ciencia, del avance, de la tecnología que hoy podemos grabar este podcast. Es algo increíble. Pero creo también, eso es mágico porque tenemos mucha información. Antes tenías que ir tal vez al Himalaya a ver a un gurú y que te dijeran los chakras. ¿No? O sea, y ahorita ya es una era de acuario en la que estamos, que es la época de conciencia. En donde hoy un gurú prendes tu iPhone y puedes escuchar algo o te metes a un curso o te metes a... Claro. Todos somos gurús, todos somos maestros. Todo lo que te pasa es un maestro también. Sí. Entonces, abrirte a la magia, como bien dices, y yo por eso trato de hacerlo en mi conducta como integral en todo, mente, cuerpo y espíritu, porque es tan mágico todo y todo es tan... resuena tanto y hay tantas transformaciones en los pacientes que digo, wow, o sea, yo a veces lloro. Yo hago una consulta y yo, ellos no me ven. Me escondo un poquito. ¿A ti en mi ven? Lloro, lloro porque digo, amo lo que hago, me apasiona lo que hago, lo creo tanto que lo agradezco, me siento alineada. Sí. Me siento alineada, como decías, yo trabajo horas porque es una pasión, porque esa pasión es una alineación también espiritual. Sí. Una vocación que tú viniste a este mundo a dar eso, que se nos da fácil, esos talentos que nos encantan, nos encanta química, bioquímica, nos encanta el cuerpo, la medicina, pero entonces nada más unificarlo. Sí. Y la vida es más bonita. Eso sí. Oigan, pero pues ya se nos acabó otra vez el tiempo. La verdad es que creo que es de los episodios más bonitos. Y el número 100. Y el número 100. La verdad es que te agradezco mucho con el corazón. Ay, gracias por invitarme. En serio, lo disfruté bastante, disfruté mucho esta plática. Les juro que siempre les digo, siempre guardo un tema para alguien especial. O sea, de verdad, te lo digo en serio, te lo digo en serio de corazón. Muchas gracias. Y mira, estuvo bonito porque aparte lo intencionamos, desde el principio de intencionar. Yo me puse así antes de grabar. Intencionar que llegue a las personas indicadas. Y fue el número 100. Y es en tu vocación, en tu entrega, todo. Así que también felicidades por tu negocio. Les dejo las redes sociales. Por favor, síganla. Aprendan mucho. A nadie le hace mal meditar. A nadie. A nadie. O sea, porque siempre dice, alguna contraindicación. A nadie. Ni meditar, ni hacer yoga, ni alinearse. A nadie tiene ninguna contraindicación. Así que ya saben dónde encontrarla. Cualquier comentario, los vemos aquí abajo. Y nos vemos en otro capítulo. Bye. Bye. Bye.